¡Hola, amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy ha salido el tráiler, segundo tráiler de Morbius Una película que nadie se acordaba de ella, la verdad Y... y parece ser una ridiculez, igual que Venom 2 Bueno, igual que Venom 1 Igual que cualquier peli de Sony, de Marvel, Sony Marvel El primer tráiler fue en enero de 2020, me acuerdo Y tuvo muchísimos dislikes Y este seguramente los tendrá... Vamos allá Do you need a doctor? I am a doctor I should have died years ago People all over the world have my disease I'm here To find a cure We have to push the boundaries Take the risks If you're gonna run, do it now Que momento todo lo que ha salido Ya lo hemos visto Se ve muy oscura en la película Eso es malo Eso es malo Wow, y huele y todo There's something inside of me Who wants to hunt And consume blood Joder con las cancioncitas con copyright Para no cobrar Las tech de trailer con puta música de mierda I need to go Yerode 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 Se ve cutrísima esta película. Se ve muy cutrísima. He visto gente que se emociona porque esto es dentro del Marvel Universe, el universo cinematográfico de Marvel. Esto es el universo cinematográfico de Sony, o sea, cutre, cutre de cojones. Porque todas las películas de Sony han sido malas. Las únicas que han sido buenas son las de Spiderman porque ahí sí que ha estado Marvel bien metida. Las dos de Venom y esta que viene son una puta mierda. No hay nadie que me pueda rebatir eso, son una puta basura. Y ese tráiler es más de lo mismo. O sea, esta película tenía que haber salido ya hace años y ya nadie la habría... Bueno, todo el mundo la habríamos olvidado ya. O sea que... Una pérdida de tiempo.